La noche revienta tus danas y yo no he sufrido conmigo Pero te haces la mañana y yo no he sufrido conmigo Venga aquí, hoy tengo pie Venga aquí, hoy tengo pie Y todo eso es todo Yo sé lo que les cuento un día El río correrá a tus pies y no lo puedes ver Si quieres bañarte en el río De piedras te vas a topar El agua inunda tus pies y frío no te hagas a ti ¿Qué quieres de vuelta? Supongo que no te voy Venga aquí, hoy tengo pie Venga aquí, hoy tengo pie Y todo eso es todo Yo sé lo que les cuento un día El río correrá a tus pies y no lo puedes ver Si quieres bañarte en el río Con piedras te vas a topar Si quieres me tiro contigo Y sigues sin poder parar Yo sé lo que les cuento un día Si quieres bañarte en el río Si quieres bañarte en el río Y...